¿Qué dolor y qué sentimiento de impotencia sentimos en este momento donde nuestra Bolivia se va incrementando este espiral de violencia, de enfrentamientos, de confrontaciones entre hermanos? Qué bello es que le pidamos hoy y precisamente en la primera lectura está tomada de ese libro, la sabiduría, un don que decimos que recibimos de manera especial en nuestra confirmación, una sabiduría que no la encontramos en los libros científicos, la encontramos solamente en la palabra de Dios, porque es una sabiduría que nos ayuda a discernir, para ver la realidad con toda su crudeza, ver la realidad, valga la redundancia, con toda realidad, para desde ahí, por medio de la palabra de Dios, juzgarla y discernir cómo situarnos y cómo actuar en medio de ella. Y hoy, precisamente, la lectura del libro de la sabiduría nos dice, Señor, el mundo entero delante de Ti es como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, pero en este momento se está inclinando hacia un lado muy peligroso, la injusticia, la violencia, la falta de paz, la falta de encuentro fraterno, la falta de diálogo en búsqueda de soluciones a una crisis y a un dolor profundo que llevamos en nuestro corazón por esta situación que se ha generado. Tú te compadeces de todo porque todo lo puedes. Tú te compadeces de todos, de todos sin excepción. Ojalá eso lo entendieran nuestros gobernantes, ojalá eso lo entendiéramos todos nosotros como pueblo de Dios, para que desde un encuentro, en un diálogo fraterno, viviendo la compasión de Dios, viviendo esa misericordia que viene a nuestro corazón, podamos en ese diálogo respetuoso, en ese diálogo fraterno, en ese diálogo que deje a un lado los intereses partidistas, políticos, también religiosos y de toda índole, que saque de nuestro corazón todo ese egoísmo que nos lleva a apartarnos de Dios, apartarnos de nuestros hermanos y apartarnos de soluciones que busquen el bien común y no mis intereses y no aquello que yo quiero y no mis caprichos de cómo quiero yo que sea Bolivia. Queremos todos una Bolivia unida, fraterna, grande, para todos, donde todos nos reconozcamos como hermanos en igualdad de dignidad y todos aportemos desde nuestras posibilidades ese granito de arena para reencontrarnos en la fraternidad, para reconciliarnos como hermanos y ser instrumentos de paz allí donde hay división, allí donde hay separación de hermanos. Tú amas todo lo que existes y no aborreces nada de lo que nos has hecho. Sintámonos amados por el Señor, pero todos, gobierno y pueblo, fuerzas armadas, policías, todos los que tienen una misión en nuestra sociedad, si sentimos de verdad ese amor de Dios, ese amor de Dios será capaz de convertir nuestros corazones, de dejar a un lado el egoísmo, que es donde hunden sus raíces todo el pecado, todo lo que nos divide, todo lo que nos separa de Dios, y de nuestros hermanos para convertirnos a la buena noticia donde le decimos Señor venga a tu reino, tu reino de amor, tu reino de justicia, tu reino de paz, tu reino del Señor de Dios que no es más que un proyecto de hermanos. Vivamos como hermanos y por eso yo quiero desde aquí lanzar un llamado a nuestros gobernantes, a las fuerzas públicas, a nuestras fuerzas armadas, a nuestras fuerzas policiales, a todo el pueblo, busquemos caminos de paz, que cese la violencia, que no nos enfrentemos como hermanos, que no nos agredamos, que salvaguardemos la integridad física de todos, que más bien seamos promotores de una vida y de una vida en Dios y de una vida fraterna. ¿Cómo podría suscistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? El Señor nos llama a ser portadores de su luz y de su paz, de su amor y de su misericordia, de su compasión y de su reconciliación. Queridos hermanos, escuchemos y hagamos un clamor al Dios de la vida. Basta de tanta violencia, basta de enfrentarnos, que de verdad ilumine con su sabiduría a nuestros gobernantes para que busquen los caminos que están en su decisión de encontrar esa paz, de encontrar ese encuentro común y de encontrar el bien para todos. Bendeciré al Señor en todo momento, decíamos en el Salmo y en todo lugar. Bendecir, bendecir, hablar bien de Dios y hablaremos bien de Dios si somos pacificadores. Hablaremos bien de Dios si llevamos el amor, el perdón y la reconciliación, la misericordia que Dios ha infundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque Él es bondadoso y compasivo, es lento para enojarse y de gran misericordia. Ojalá imprimiéramos en nuestro corazón este Salmo para que esto que es el Señor seamos también nosotros como el Señor, bondadosos y compasivos, lentos para enojarnos y de gran misericordia. Y en la segunda lectura el apóstol Pablo nos llama y nos dice el nombre del Señor será glorificado en ustedes y ustedes en Él. Y esto será una realidad si de verdad en estos momentos críticos que estamos viviendo en nuestra Bolivia glorificamos al Señor porque buscamos el encuentro faraterno, buscamos la verdad de donde brotarán la justicia, la paz y la unidad entre hermanos. No dejemos de rogar como nos decía hoy Pablo en esta carta a la comunidad cristiana de Tesalónica, no dejemos de rogar constantemente por toda Bolivia a fin de que Dios nos haga dignos a todos del llamado que nos ha hecho y nos haya hecho un bello llamado. Ustedes son mis hijos, yo soy su padre, usted es mi rebaño, yo soy su pastor, usted es mi pueblo, yo soy mi Dios. Dejemos a Dios ser Dios, dejemos a ese Dios que sigue infundiendo en nuestros corazones amor, sabiduría, reconciliación, paz y los frutos del Espíritu, bondad, compasión y amabilidad. Queridos hermanos, si tenemos encuentro con los que están bloqueando, con los que están desbloqueando, con los que vuelven a bloquear, con las fuerzas vivas de nuestro pueblo, si tenemos contacto con cualquier hermano, incluso con alguien que esté desempeñando una misión en el gobierno, invítenle a escuchar esta voz del Señor que dice, busca la paz, busca el encuentro fraterno, para que forjemos de las lanzas podaderas y forjemos también de las espadas aquellas herramientas que nos permitan encontrar este nuevo camino. Esto será posible si reconocemos lo que decíamos en la antífona antes del Evangelio. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida. Queremos tener vida, vida fraterna, vida como la de Jesús que se entregó al servicio de los demás, que dio su vida por nosotros y que dio la vida por el reinado de Dios, reinado de justicia, de paz, de unidad y de amor. Jesús cuando entró, saqueo por curiosidad, se subió al árbol para ver quién era aquel y el mismo Jesús le dice, bájate, hablemos de hermano a hermano, vamos, hoy voy a quedarme contigo y cuando saqueo vio aquel gesto de humildad, aquel gesto de humanidad hacia Él, le invitó a ese banquete para decirle que Él quiere convertir su corazón, que Él quiere hacer justicia porque había sido un hombre injusto, que Él había querido también incluso resarcir el daño que había producido por su avaricia, por su egoísmo, por su afán de tener un poder y dominio sobre personas. Se abajó a la misericordia de Dios porque Jesús lo invitó a dialogar de hermano a hermano, cara a cara, con misericordia, con ternura y con amor. Y fíjense lo que logró en saqueo, una conversión radical, una conversión al Evangelio de Jesucristo, una conversión hacia el amor de Dios. Queridos hermanos, ojalá todos descubramos en qué tenemos que convertirnos, ojalá gobernantes y pueblo, ojalá fuerzas armadas, policía y nuestro pueblo y todos nosotros descubramos en qué tenemos que convertirnos, qué tenemos que aportar para la pacificación de nuestra Bolivia, para que tengamos una Bolivia que resplandezca porque resuelve sus conflictos con criterios de Evangelio, con criterios de Jesucristo, con criterios de amor. Que Dios bendiga nuestra Bolivia y que Dios nos siga ayudando a que como pueblo encontremos esos caminos donde brote la verdad, de donde también saldrán la justicia, la paz y la unidad entre nosotros. Que así sea. Gracias.